Buenos días. Es un gusto estar contigo en esta mañana. Mientras tú adoras al Señor esta mañana en línea, pedimos que tomes fotos de ti y de tu familia. Y por favor, comparte estas fotos con nosotros y ponlas en nuestra página en Facebook. Etiquétanos. Queremos animarles los unos a los otros. Aunque sea en línea, queremos animarte de que tengamos iglesia juntos hoy. Entonces queremos darte una información de cómo va a funcionar nuestros servicios en línea. Nuestros servicios de adultos van a estar a las 10.45 los domingos en la mañana y a las 7 de la tarde los miércoles. Y vamos a hacer eso en nuestra página en Facebook, YouTube o lo puedes buscar en Google poniendo cotmbrussell.com y después de eso va a estar disponible las 24 horas del día todos los días y lo puedes encontrar a cualquier hora del día. Nuestros jóvenes van a tener servicios también y los vamos a poner en línea los domingos a las 9 y los miércoles a las 7. Y vamos a estar ahí y van a estar ahí disponibles a cualquier hora que los quieras ver. Los puedes buscar en Facebook, en 180, o también los puedes buscar en Instagram poniendo nomás el nombre 180 en inglés y tienes que poner cada palabra de 180. Nuestros niños y nuestros pequeños milagros también van a estar teniendo servicios en línea empezando los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Tú los puedes ver en su página en Facebook y lo puedes deletrear K-O-T-M C-O-T-M-Russell. Estos dos grupos comparten una página en Facebook, entonces todos sus videos van a estar encontrados en la misma página. También esto van a estar disponibles en nuestra página de YouTube. Lo puedes buscar poniendo nuestro nombre en el buscador de YouTube. También queremos dejarte saber que estamos contigo orando por ti y ayudándote a moverte adelante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestros pastores afuera para que oren por ti. Sé que es algo nuevo lo que estamos haciendo, pero queremos explicarte de lo que estamos haciendo. Vamos a tener a nuestro equipo de pastores esperando por ti en nuestro estacionamiento y puedes venir y pedir oración por cualquiera que sea tu necesidad. Y queremos dejarte saber que estas horas que vamos a estar disponibles son de 9 a 10 los domingos y de 12 y media a una y media los domingos y los miércoles vamos a estar afuera orando por ti de 8 y media a 9 de la tarde. Entonces si necesitas oración y ocupas que alguien esté en un acuerdo contigo ven y oraremos contigo. También queremos dejarte saber que nuestras oficinas van a estar abiertas las horas normales que siempre ha estado abierto y queremos dejarte saber que el gobierno excepta las iglesias y nosotros estamos aquí para hacer una bendición y queremos dejarte saber que es que nuestras horas que tenemos abiertas lunes, martes y jueves nuestras oficinas están abiertas de 8 a 5. Miércoles nuestras oficinas están abiertas de 8 a 4 y viernes nuestras oficinas están abiertas de 8 a 12. También abriremos nuestro santuario para que tú vengas y pases tiempo con el Señor. Tú puedes venir a orar aquí en la iglesia a cualquier hora de lunes a jueves entre 8 y media y 4 y los viernes de 8 y media a 12. Ahora, si vamos a seguir cuidando el número de personas si hay un mayor número de 10 personas vamos a abrir otro de nuestros cuartos en nuestra iglesia en otro edificio que tengamos aquí así que por favor no pienses que no habrá espacio para ti siempre habrá espacio para ti aquí en Iglesia en Movimiento. Estamos muy emocionados por verte en nuestra Semana Santa aquí en Iglesia en Movimiento. Vamos a tener la Semana Santa en abril 12 y los horarios van a ser 9, 11 y 1 y aún seguimos planeando tirar los 30 mil huevos en esta Semana Santa y después de cada servicio van a ser 10 mil. Entonces, anima a tus amigos, familia a venir a estos servicios de Semana Santa. Aún estamos buscando gente que done dulces para llenar estos huevos tú puedes dar dinero en nuestra página de Internet o también puedes venir a la oficina a hacer esa donación o si ya compraste los dulces puedes venir a la oficina o si piensas comprar los dulces los puedes dejar en nuestras oficinas de la misma manera. Como ya dijimos antes ya dijimos los horarios de nuestras oficinas. Queremos dejarte saber ven y háblanos si tienes cualquier pregunta cualquier duda déjanos saber siempre puedes mandarnos un mensaje privado en Facebook o cualquier otra de nuestras redes sociales por favor estamos aquí para ti queremos dejarte saber que estamos aquí para ti queremos que disfrutes nuestros servicios en línea. ¡Gracias! 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 ! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Iglesia, cuando nosotros seguimos a Dios y lo ponemos a Él primero, y ponemos su reino primero, y ponemos su justicia primero, Él siempre cuida de nosotros. Dios va a remover la presión de nuestros hombros. Él la va a remover de nuestra vida. Jesús, Él tomó esa carga en la cruz del Calvario. Así que hoy, en lo que tú traes tus diezmos y ofrendas, queremos dejarte saber, Dios siempre cuida de nosotros. Y por la eternidad también Él lo hace. Amén. Vamos a disfrutar otra canción de adoración a nuestro Dios. Amén. 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 C page 1. Amén. a 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 Gloria a Dios si estás en casa adora a Dios vamos a adorar a Dios Padre hoy te agradecemos tu nombre es poderoso tu nombre es sobre todo nombre es sobre miedo sobre preocupaciones sobre ansiedad venimos en contra de eso en el nombre de Jesús tu nombre está más allá de la enfermedad es más allá del coronavirus 19 en nuestra casa en nuestra iglesia en nuestro valle en nuestra nación en el nombre de Jesús venimos en contra de ti en el nombre de Jesús porque Dios tú eres el Dios Jehová Rafa el Dios que nos sana y hoy oramos que tú sanes a nuestra nación tú sanas nuestra nación Señor tú hoy nos traes más fuerte de lo que hemos sido y que la iglesia esté viva y fuerte y que haga un renacimiento hoy en toda América en todo nuestro valle y en toda nuestra nación en todo el mundo tú despiertas gente hoy porque ellos te necesitan hoy oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús y toda la gente de Dios dice amén y amén vamos a agradecerle ahorita agradecemos Padre donde sea que tú estés agradece al Señor sentado o parado agradece al Señor tú eres un Dios asombroso oh Él es asombroso bueno si ya estás sentado si estás parado puedes sentarte vamos a estar con Hebreos capítulo 10 y nomás quiero animarte que necesitamos activar la presencia de Dios en nuestras vidas y eso no es nomás en este tiempo incluye este tiempo pero es día a día cada día y todos aquellos que han practicado activar la presencia de Dios en su vida en su diario vivir si atravesamos esto pero si no lo has practicado este es el tiempo para empezar porque la Biblia dice que la justicia de Dios aquellos que son salvos por Jesús caminan en fe y son salvos por fe entonces si has hecho eso este es otro paso en tu vida tú nomás vives por esto en fe pero si no has estado activando tu fe hoy queremos que tú la empieces a activar y que este mensaje te ayude sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y hoy quiero alimentar tu fe hoy tus bases tienen que estar puestas en fe en Jesús y así puedes atravesar cualquier tiempo en tu vida entonces Hebreos 10 dice en verso 35 así que no pierdan la valentía que tenían antes otras traducciones dicen no lo tires tú sabes podemos tirar nuestra fe podemos rechazar nuestra fe en Dios nuestras respuestas vienen de Dios y no del mundo de ahí vienen nuestras respuestas de nuestro Padre entonces no pierdan la valentía que tenían antes pues tendrán una gran recompensa tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido cuál es lo que Dios nos promete que Cristo vendrá y eso no se tardará se ha hablado con diferentes personas del coronavirus de los virus del pasado y entonces sabemos que en el 2000 tengo una lista de todos los virus que hemos enfrentado diferentes cosas de la ébola diferentes enfermedades que hemos atravesado desde el año 2000 de H1N1 todas estas diferentes enfermedades o problemas que han enfrentado nuestro mundo nuestra nación este es otro en medio de todos ellos y Mateo 24 dice que el principio de los problemas el principio de los últimos días va a haber pandemias y diferentes enfermedades y una de las cosas que dice son epidemias entonces sabemos que la Biblia habla de esto esta es una oportunidad para que nosotros brillemos yo he hablado de esto en diferentes semanas pero quiero que nos agarremos de nuestra fe y que activemos la presencia de Dios en nuestras vidas y dice esto en Zacarías 4 6 en Zacarías 4 6 dice que no por fuerza ni por jinete sino por la fuerza de Dios tendremos respuesta lo que dice aquí es que la habilidad del men se va a acabar el poder del hombre se va a acabar es limitado la sabiduría del hombre está limitada y sabemos que está limitada pero cuando hombres vienen a vencer estas situaciones es cuando Dios Dios la habilidad Dios en su habilidad empieza a responder tenemos que acercarnos a la presencia de Dios a moverse en nuestras vidas y tenemos que invitar la presencia de Dios no solamente su omnipresencia que está en todo el tiempo en cada lugar pero su presencia que se manifiesta y cuando pienso en eso aquí está Jesús caminando con toda la gente y toda la gente está tocándolo y Jesús dice quien me tocó y Pedro le dice Jesús toda la gente te toca de que estás hablando y toda la gente lo está tocando a Jesús pero alguien me tocó y poder salió de mi esa es su presencia que se manifiesta él estaba ahí y la gente lo estaba tocando y nada pasaba pero alguien me tocó y mi poder y la presencia que se manifiesta salió y sabemos que fue la mujer con el problema de sangre que tenía por muchos años y sabía ella que si iba a tocar al maestro sería sana si solamente toco el borde de su manto seré sana ella sabemos que gastó todo su dinero estaba entre la gente y todo el mundo nadie la ayudó ella vino al límite del hombre donde nadie la podía ayudar y solamente la presencia de Dios no con la autoridad de hombre sino con mi poder dice el Señor seremos sanos y ella sabía eso y ella y él voltea a decirle tu fe te ha salvado y tenemos que activar la presencia de Dios en nuestras vidas cuando otros lo estaban tocando ella creyó ella creyó en fe de que algo pasaría si solamente toco el borde de su manto seré sana ella tenía fe una determinación y ella sabía que la promesa de Dios estaba disponible para ella y entonces ella llegó a sentir la presencia de Dios cuando toda la gente estaba tocando a Jesús y nomás estaba sintiendo un toque de Jesús la presencia omnipresente de Dios él estaba ahí pero la presencia no se había manifestado durante este tiempo en cada día de nuestra vida queremos su presencia activa queremos su poder en nuestras vidas entonces tenemos que reconocer que nuestras habilidades nuestra mente está limitada y tenemos que confiar en Dios Dios queremos tu presencia tu presencia que se manifiesta tu poder que se manifieste en nuestro día a día porque así caminaremos en fe y cuando hacemos esto cuando invitamos su presencia a nuestras vidas es cuando la iglesia está viva y fuerte he estado enseñando de la iglesia y como tenemos tenido problemas y iré a eso en un momento pero hoy quiero animarte la biblia dice para que la gente sienta la presencia de Dios no solamente su omnipresencia que la gente sea tocada por Dios y que su presencia venga a la tierra y provea y sane y salve y restaure tú estás ahí en Hebreos 10 y Hebreos 11 6 dice nadie puede agradar a Dios si no tiene fe si la fe no está en nosotros viva en nosotros que esté viva y fuerte en nosotros tiene que ser una fe que se viva no solamente caminar por fe sino vivir por fe hay solamente lo más pequeño de la fe es caminar cuando estamos creciendo estamos caminando por muchos lugares pero hoy tú sabes tú tú preguntas a tu joven camina un poquito y ella está diciendo no yo me voy a ir en un raite pero nosotros solíamos caminar todo el tiempo pero la manera más lenta de viajar es caminar algunos tendrían sus bicicletas y ellos seguían pedaleando y todo aquello que lo llevaba a moverse un poco más rápido pero Dios dice cada paso que tomemos cada respiro que tenemos Él quiere estar involucrado que nuestra fe esté adentro de nosotros que creamos la promesa de Dios Él es el hacedor de caminos el quien hace milagros hoy yo creo a Dios por cada día que camino no solamente por cuando hay problemas o tragedias o dolor tenemos que creer todo el tiempo tenemos que practicar nuestra fe cada día porque sabemos que la práctica hace perfección entonces quiero animarte a empezar a confiar en Dios si nunca has confiado en Dios hoy es el día para empezar a confiar en Él hoy es el día y la hora no en base al miedo del coronavirus está ocasionando pero en respeto y temor a Dios porque Él es Dios y nosotros no dice en en Marcos capítulo 9 este hombre vino a Jesús y ocupaba que su hijo se sanara y sus apóstoles no pudieron hacerlo y Él vino a Jesús y le dijo mira ellos no podían sanarlo verso 23 del capítulo 9 dice Jesús le dijo no digas si puedes hacerlo ¿cómo dices que si puedo hacerlo? no es que Dios no pueda hacerlo dice aquí en la Biblia todo es posible no es que si Dios no pueda es que si nosotros estamos disponibles ¿disponibles para qué? si estás disponible o perdí mi lugar pero si estás disponible a creer todo es posible para el que cree no es que yo no pueda es que si tú puedes creer en mí en que yo puedo hacerlo si tú crees que yo puedo hacerlo lo haré no podemos creer en que Dios lo pueda hacer si nosotros tenemos duda que pueda hacerlo sabemos su nombre es Jehová Rafa el Dios que nos sana Jesús iba y sanaba todo lo que estaba enfermo y todo aquel que tenía una opresión del enemigo Él sabemos sabemos quién es Él sabemos que Él es el Dios que sana el Dios a que podemos confiar que siempre cuida de nosotros en esta vida para ayudarnos a vencer las dificultades en esta vida pero Él nos llevará a la siguiente también la fe activa la presencia de Dios la activa la invita a nosotros necesitamos a Dios activo en nuestras vidas esperemos que mientras la gente vea esto y no han confiado en Jesús espero que lo hagan hoy tal vez tú has orado y has prometido cosas a Dios y tú conoces a Dios pero nunca has hecho un pacto con Él nunca te has acercado a Él de verdad has estado jugando con Dios y en la iglesia pero tú sabes y estamos realizando que esos son los días para no estar jugando yo no creo que este problema sea el problema por la media o por las redes sociales hoy toda la gente está comentando de esto que no estamos haciendo suficiente estamos escuchando de diferentes lugares estoy escuchando de doctores y de las redes sociales y entonces estamos escuchando muchas cosas acerca de esto pero quiero decir esto a todas las personas que están viendo no vamos a ser la gente que va a escuchar lo negativo de las otras personas vamos a usar sabiduría no quiere decir que no usemos sabiduría pero no podemos caer en la negatividad de la gente esa gente vive en la negatividad no vive en fe no activan la presencia de Dios en sus vidas viven bajo lo que ven y no bajo la promesa de Dios y tú cuando estás viendo estas cosas pasando nomás nos expone a todo lo negativo ahora nuestro presidente está siendo está siendo arrastrado por las redes sociales porque él está teniendo sus ideas y toda la gente está diciendo nos va a desbastar está hablando nuestro presidente nos está invitando a orar a tener fe en Dios yo oro por aquellos que han perdido sus familiares y aquellos que están enfermos no solamente por el coronavirus sino por cualquier enfermedad que haga nuestra nación en nuestra iglesia en nuestra familia yo oro por ellos cada día lo he hecho antes que esto pasar oye espero que tú también lo hagas pero para aquellos que viven en este mundo de negatividad no vives bajo fe tú has dudado de tu fe hoy es tiempo que quites tus dudas y creas las promesas de Dios confía en que Dios es quien dice que es pero aquellos que son negativos y hay gente que tiene eso en su corazón y cada vez que hablo de esperanza cada vez que hablo de movernos adelante tengo a esta gente que viene y dice cosas negativas porque es de lo que viven y es su oportunidad para ser negativos mira te he dicho que la vida no es buena te he dicho que Dios no se preocupa escucha esto no vino porque Dios no se preocupa vino porque el hombre coopera con la maldad eso es por lo que pasó yo veo películas todo el tiempo ellos culpan a Dios por todo pero nunca apuntan un dedo al diablo o al humano entonces culpan a Dios y le dicen porque has hecho esto pero Dios nos dice yo te he dado oportunidad yo te he dado elección tenemos que elegir desgraciadamente gente elige maldad antes que el bien eligen al enemigo antes que servir a Dios es muy simple es muy simple hay dos reinos en este mundo en el que conocemos el reino de oscuridad y el reino de Dios Dios el Padre Dios el Espíritu Santo y Dios Jesús y el reino de Satanás que se opone a Dios que se opone al bien hoy hoy la gente dice que las bendiciones son maldiciones hoy tenemos que elegir con quien cooperamos el gobierno de China tiene que elegir con quien coopera hay gente viajando en todo el mundo dando este virus a todas partes no estoy diciendo que hagas algo malo a la gente que vive en Asia no 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 estoy diciendo que oremos por ellos ocupamos orar por ellos que el Espíritu de Dios venza el Espíritu de socialismo y ateísmo ellos van mano con mano con el ateísmo el socialismo yo sé que hoy están orando por su nación y nosotros necesitamos orar también esto no vino de Dios Dios lo permitió claro que sí él dijo que en los últimos días esto vendría porque el hombre lo invita el hombre invita la maldad en sus vidas pero sabes podemos poner un alto a eso Dios confiamos en ti Dios nos volvemos a ti Dios te servimos hoy y vamos a servirte en fe vamos a creer en quien tú eres en lo que dice la Biblia acerca de ti tú siempre has hecho milagros tú siempre has sido quien hace caminos y vamos a creer en ti y vamos a creer en ti Jesús le dijo a este hombre déjame leértelo otra vez no digas si puedes hacer algo todo es posible para el que cree no es que si Dios no puede hacerlo es que si tú puedes creer en que Dios lo puede hacer todas las cosas son posibles a través de mí Jesús le dijo el si puedes no está en mí está en ti si Dios le preocupa a Dios le preocupa claro que le preocupa si te doy a mi hijo en Romanos 8 dice Dios no te daré todas las cosas también pastor Sean acaba de leer esta escritura que si pones mi reino primero la prioridad está en el reino añadiré todas estas cosas a ti de qué cosas estás hablando ropa comida yo me ocuparé de tus necesidades humanas porque si ponemos primero el reino entonces la pregunta no es si Dios se preocupa si Dios ama si Dios entiende es si nosotros creemos que él puede hacerlo esa es la pregunta que tenemos que hacerlo vamos a vamos a responder a esa pregunta diciendo si señor creo en ti estoy muy feliz que mi presidente haya dicho que esto es muy malo y esto es aquello no ocupamos usar sabiduría pero hey vamos a atravesar esto vamos a pasar esto espero que todos nuestros líderes esperaría que todos nuestros líderes hablaron así y creer en Dios así también es por eso que es muy importante nuestra nación la biblia dice que si el justo gobierna el pueblo se rejocija pero si el malo gobierna el pueblo se viene abajo ellos harán cualquier cosa por su propia cuenta cuando ellos gobiernan la gente se viene abajo hoy nosotros ocupamos pararnos y poner nuestra fe en Dios y decir nuestro Dios es el Dios de esperanza y no solamente esperanza sino también esperanza más allá de eso es fe y vamos a mirar a Dios que se mueve el poder de Dios que se manifiesta su presencia en nuestras vidas ahora hoy hay tres direcciones a la que la gente va tres direcciones a donde va la gente en presión la gente se hace egoísta cuando hay problemas se preocupan por ellos mismos y todo lo que dicen es como mi vida es tan mal y como mi vida es tan mala o se vuelven egoístas y no solamente piensan en ellos sino también empiezan a ser egoístas y empiezan a agarrar todo y tomar todo aquellos que ellos puedan se vuelven ávaros esa gente se vuelve hacia adentro número dos es es hacia afuera primero se van hacia adentro donde son egoístas o y se o se van hacia afuera y empiezan a culpar a todas las personas es el gobierno es esta persona es esto empiezan a culpar a todas las personas a su alrededor de su problema no solamente del coronavirus problema estamos hablando de cada día incluyendo este momento empiezan a culpar a todas las personas a su alrededor como cristianos no somos egoístas y no culpamos a la gente vamos hacia afuera vamos hacia arriba y vamos a creer en Dios que Dios se va a mover en nuestras vidas y vamos a creer a Dios que Él provee para nosotros y vamos a usar sabiduría sabiduría y ciencia no son enemigos son muy amigos cuando tú cooperas con los dos vamos a superar los problemas vamos a superar cualquier circunstancia que venga en nuestras vidas justicia y misericordia te seguirán todos los días de tu vida si tú combinas la sabiduría en Dios y la fe en Dios tú no te mueves bajo lo que ves o bajo lo que sientes si nos movemos bajo la palabra de Dios yo no me muevo bajo lo que yo siento o lo que yo pienso y Abraham es un ejemplo de eso la vida de Sarah y Abraham estaba muerta naturalmente hablando estamos hablando de un hombre de 90 y una mujer de mayor edad él podía sentirlo él podía verlo pero él dijo yo no me muevo bajo lo que veo yo creo en la promesa de Dios y bajo lo que veo yo no me muevo él es nuestro padre de fe Abraham él creyó en la promesa de Dios aunque no lo miraba con sus ojos y es como nosotros tenemos que ser cada día de nuestra vida y hoy también hoy no nos vamos a mover bajo lo que vemos tenemos a gente viniendo aquí a la iglesia y pidiendo oración y estamos practicando distancia social y estamos usando la sabiduría haciendo todas las cosas que tenemos que hacer porque todos son expertos todos son expertos hoy usamos sabiduría no en base al miedo en base a lo que Dios está sembrando sino bajo la sabiduría de Dios y estamos orando por gente mientras ellos manejaban para acá estamos yo estaba orando por una mujer hoy y hoy podía sentir el espíritu de miedo y ansiedad estamos muy agradecidos de que estamos dispuestos nosotros a orar por gente y entonces yo oré por ella y tomé autoridad sobre el espíritu de miedo aquellos síntomas que ella tenía era asombroso que yo que nosotros pudimos orar por ello iglesia en movimiento estamos activando la fe de Dios hoy en nuestra familia no vamos nosotros hacia adentro o hacia afuera sino vamos hacia arriba usa tu fe y ora así es como te vas hacia arriba fe y oración van hacia arriba Dios dice que pongas todas tus cargas en mí yo me preocuparé por ellas oh Dios yo me siento así pero yo sé que la palabra dice esto oh Señor yo veo esto en el mundo pero sé que tu palabra dice esto y tenemos que continuar ir hacia arriba o Dios yo me siento así o me siento de la otra manera pero no vamos para arriba yo sé que tú te preocupas no es que si tú te preocupas no es que si él se preocupa es que si tú puedes creer sí 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 dices si yo puedo no déjame hacerlo es si tú puedes creer no es que a Dios no le preocupe o no tenga amor no 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 él tiene amor y tiene compasión por nosotros no hay duda acerca de eso cuando hablamos de la gloria de Dios estamos diciendo con Moisés yo te voy a enseñar mi majestad y mi gracia mi bondad bondad y misericordia te seguirán todos los días esa es la gloria de Dios es que a Dios lo hacen grande que él es misericordioso y bueno y nosotros tenemos que estar agradecidos que él sea misericordioso él es misericordioso y por eso da eso él se preocupa por la gente él cree nosotros también que tenemos que nosotros despertar despierta tú que duermes levántate de tu cama y despiértate yo pienso que esta es una llamada a la iglesia que lo que el enemigo planeó para maldad Dios lo usa para su bondad y Dios está despertando gente hoy que han sido negligentes a escuchar la voz de Dios una de las mujeres con quien yo hablé en esta semana él escuchó a Dios diciendo Dios está llamándonos a hacer una hacer de una manera otra palabra que vino a mí es que tenemos que examinarnos hoy dice hoy la probabilidad que un cristiano vaya a la iglesia es una en cinco muy poca gente que se hace llamar cristiana va tanto a la iglesia tenemos que examinarnos nosotros como nación y como cuerpo de Cristo aquellos que dicen que son tibios te voy a escupir de mi boca es peor para aquellos que probaron la presencia de Dios y rechazaron a Dios hubiera sido mejor de ti si no me hubieras conocido no estoy hablando del antiguo testamento estoy hablando del nuevo tú sabes Dios vamos a buscarte a ti más de lo que lo hemos hecho hay mucha gente en casa esta es tu oportunidad para orar para empujarte hacia adelante para buscar más a Dios los deportes han sido removidos las escuelas han sido removidas y hoy estamos encerrados en nuestras casas preguntándonos que vamos a hacer ahora a quien confiamos ahora yo creo que el enemigo planeó esto para maldad pero Dios nos están diciendo vamos vamos no vengas a casa viendo tibio no métete la presencia de Dios porque hay problemas por el otro no Jesús dijo dos mil años atrás como si cada día Él vendría en la noche Jesús dijo tú no sabes el día y la hora podría ser cualquier día no deberíamos volver a Dios porque tenemos un problema como nacionó debería ser cada día venir a Dios buscando su presencia amando a gente no quiere decir que seamos perfectos pero seguimos caminando en perfección buscando a Dios y oramos por las imperfecciones para que Dios nos haga maduro y crezcamos y mientras caminemos por fe hagamos lo que Él nos pide hacer y así crezcamos necesitamos volvernos hacia arriba en oración Jesús dice no se preocupen por nada sino hagan reconocer a Dios sus peticiones y Él las responderá tenemos que quitar nuestras dudas problemas dificultades y poner nuestra fe en Dios cuando venga una preocupación tú tienes que decir yo no creo que eso pasa yo creo en Dios tenemos que atar o reprender a nuestros miedos y confiar en Dios Señor yo sé que eso está pasando pero yo pongo mi fe en ti y yo voy a dejar que tú manifiestas tu presencia en mi vida voy a confiar en ti ayúdame voy a confiar en que tú me vas a hacer mejor en esta situación porque tú dices que tú te preocupas no es si Dios no se preocupa si nosotros nos preocupamos Dios se quiere mover pero depende de nosotros si le creemos que Él se mueva en Mateo déjame ir a Santiago capítulo 2 vamos a ir a Santiago capítulo 2 quiero hablar hablar un poco de de las de lo que Dios espera de nosotros no solamente en este tiempo sino en todos los tiempos pero hoy también Santiago 2 capítulo 2 versículo 14 dice hermanos míos de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien lo podrá salvar esa clase de fe Dios espera que tengamos fe pero Él también espera que actuemos en esa fe como esta clase de fe te puede salvar si no hay frutos es como si dijeras que yo creo en Dios pero no hiciera nada acerca de eso la fe en Dios nos lleva a actuar a cambiar a ayudar a amar a preocuparnos a crecer Él dice esto por ejemplo que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida llega a uno de ustedes y le dice que Dios lo bendiga abríguese y aliméntese sin embargo si no le da lo que realmente necesita en ese momento ¿de qué sirve? de la misma manera si la fe no está acompañada de hechos así sola está muerta necesitamos creer que nuestra fe está activa que nos preocupamos vamos a la iglesia adoramos a Dios servimos la Biblia dice sé bien para todos haz bien para todos pero especialmente a los de la familia en la fe no puedo ser bueno con la gente afuera si no he sido bueno con la gente en mi casa recibiendo y dando en el cuerpo en la iglesia tenemos que activarnos amando a nuestra familia ayudándolos siendo una bendición para ellos siempre digo esto la iglesia aquí sabe el mejor testimonio es como tú caminas en fe como tú te comportas en tu casa es mejor de como tú te comportas afuera porque todos nosotros nos comportamos decentes en la calle pero como nos comportamos en casa es lo que realmente importa la amabilidad que mostramos ahí la cortesía las acciones que tenemos realmente se comprueban en nuestra casa es donde nuestra fe se comprueba como nos comportamos en nuestros hogares actúan de esta manera en la iglesia pero actúan de otra manera en sus hogares y nosotros necesitamos activar nuestra fe en nuestros cuartos cuando nadie está alrededor cuando nadie nos ve ahí es cuando realmente tenemos que ser cristianos y si tú lo puedes hacer en privado en secreto en público va a ser mucho más fácil va a ser mucho más fácil necesitamos activar nuestra fe y asegurarnos de que estamos invitando a Dios en nuestras vidas y orando en fe hablando en fe viviendo en fe para que si pongamos esperanza todo alrededor de nosotros Eclesiastes 5 dice bueno vamos a Mateo capítulo 4 primero tengo tiempo quiero mostrarte lo que Jesús hizo después de que él estaba predicando en Mateo capítulo 4 versículo 17 desde entonces Jesús comenzó a anunciar cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca el reino de Dios ya está disponible arrepentimiento cambio los demonios en infierno creen en Dios temen a Dios pero no hay cambio en ellos no hay arrepentimiento en ellos el impacto de Dios en tu vida tiene que cambiar tu forma de ser todo lo que Dios hace nosotros adentro cambiará nuestras acciones también ahora estamos dando comida estamos recibiendo llamadas para oración para dar comida vamos a tener una donación de sangre también vamos a estar activos en esta temporada no vamos a recorrer del reino de las tinieblas no vamos a correr a Dios quiero decirte una historia de una mujer que no tiene familia no tiene esposo no tiene a nadie ella está sola y está en casa sola ella llamó a la oficina pidiendo una comida una caja de comida y les llevamos comida y papel de baño también y llamó otra vez a la oficina y dijo quiero darles muchas gracias no tengo a nadie más aquí yo pienso en esta canción de cómo no nos preocupamos por aquellos que están alrededor de nosotros no sé cuántas veces hemos tenido gente así o por cuántas veces nos hemos preocupado por gente alrededor de nosotros y le dice tenemos que seguir dando lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo uno de nuestros miembros de iglesia trajo muchas aguas para bendecir a aquellas personas que no tienen tenemos gente que está que se está ofreciendo como voluntario para ir y bendecir gente y tenemos demasiada gente que no podemos usar tantas manos y también nuestros policías dijeron que ellos iban a traer comida a aquella gente que no tuviera y estoy muy agradecido por nuestra policía que ama a Jesús nuestro sheriff ama a Jesús él no es perfecto pero ama a Jesús igual yo yo no soy perfecto pero amo a Dios ellos corren a salvar no corren a huir tenemos que correr a su oscuridad y decir estamos aquí para ayudar no vamos a temer del reino de oscuridad vamos a estar ahí en medio de la guerra bendiciendo a gente hay gente que ya perdió sus trabajos tenemos que orar por ellos tenemos que ayudarles de cualquier manera que podamos no vamos a ser esa clase de cristianos que van a orar solamente por ellos y van a decir oh espero que estén bien no 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 vamos a bendecirlos y queremos dejarles saber que la gente por la cual nos vamos a preocupar primero nuestra prioridad son los adultos los ancianos y vamos a ayudar a todas las personas que podamos y vamos a hacer todo lo que podamos necesitamos seguir empujando hacia adelante nos llamamos iglesia en movimiento en mateo 28 dice jesús nos encomendó vayan sigue moviéndote sigue predicando ve sigue iglesia en movimiento sigue 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 bendiciendo sigue amando sigue preocupándote si estás solamente en casa y no puedes salir muévete a orar sigue moviéndote en fe activa la presencia de Dios en tu vida orando y bendice a aquellos que están perdiendo sus trabajos en los aceites ora por aquellos que están enfermos ora por aquellos que no tienen a Dios en sus vidas ora por la presencia de Dios que se active en nuestra ciudad de nuestra nación Dios tienes que decir Dios creemos en ti y si puedes creer será hecho es como necesitamos seres quien somos y quiero agradecer iglesia en movimiento ustedes son asombrosos cada vez que hay un problema en este town en esta en esta población siempre tenemos a Dios de nuestra parte pero ustedes también para bendecir hasta a este lugar este valle entonces iglesia vamos a activar la fe en Dios vamos a activar su presencia no solamente su omnipresencia sino su poder vamos a movernos en medio de todo esto porque Dios está con nosotros vamos a movernos porque Dios proveerá entonces Jesús estaba predicando del arrepentimiento ahora el reino de los cielos se hizo accesible para todas las personas quiero a todos aquellos que han estado tibios quiero hablarles a aquellos que han estado jugando con la iglesia no has estado en la iglesia por tres años y no es que no estés en la iglesia sino que no has pensado en Dios no es más cuando algo malo pasa déjame leerte esto de Eclesiastes nomás presta atención Eclesiastes capítulo 5 4 en delante si le haces una promesa a Dios cúmplela porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad cumple a Dios lo que prometiste es mejor no prometer que prometer y no cumplir así que no dejes que tus palabras te hagan pecar no le digas al sacerdote no quería decir lo que dije si haces eso Dios se enojará tú has hecho promesas de diciéndole Dios mi vida es tuya y después caminas fuera de la iglesia y actúas como si tu vida fuera tuya les hablo a aquellos que están tibios espero que que le hable a toda la iglesia a toda la gente que ha hecho promesas a Dios diciéndole Dios voy a hacer aquello voy a hacer lo otro todos hemos hecho promesas a Dios todos hemos hecho votos a Dios todos le hablo a los hombres que fueron al retiro de varones que pidieron perdón a Dios y prometieron cambiar no vamos a dejar que nuestra boca nos lleve a pecar no vamos a prometer aquello que no podamos cumplir y todos hemos sido culpables de esto es impresionante para mi porque mis hijos siempre me dicen tú prometiste tú prometiste y ellos me recuerdan a las 10 de la noche a las 10 de la noche alguien tiene que ir por el lado tú prometiste si yo no puedo mantener mis promesas con Dios como voy a mantener mis promesas con Dios tú prometiste amarlo servirle de preocuparte por lo que él se preocupa tú prometiste que tú permitirías su palabra en tu vida para que crezcas tú hiciste una promesa es lo que el versículo sigue diciendo así que no dejes que tus palabras te hagan pecar no le digas al sacerdote no quería decir lo que dije y le digas al pastor oh no pensé decir eso a veces decimos promesas a nuestra gente y decimos ah no lo hubiera hecho y nosotros necesitamos mantener esas promesas con Dios he aprendido ya no voy a decir lo prometo hey le digo a mis hijos si tenemos tiempo lo vamos a hacer y Dios nos dice ten cuidado con tus palabras y más con Dios con Dios tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos no que si haces eso Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo este es un momento para que la gente diga Dios mío necesito a Dios en primera de Juan capítulo 4 primera de Juan primera de Juan es lo que amo acerca de Dios él es muy amoroso es muy compasivo él es el perdonador si nosotros lo hacemos de corazón primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice esto pero si confesamos nuestros pecados ¿por qué dice que si confesamos nuestros pecados la presión me está haciendo de hacer esto si esto es el último día tú sabes si las cosas se van peor si estos son parte de los últimos días y las cosas van a empezar a caer Dios no está buscando ese corazón un corazón él está buscando un corazón que diga entiendo que esto es malo las cosas malas van a pasar pero Dios tú sabes hice una promesa contigo años atrás hice una promesa contigo cuando era muy joven y no la he cumplido nomás he ido con mi vida siguiendo pero no he cumplido esa promesa pero ya no quiero vivir hacia adentro o hacia afuera a veces he sido egoísta y culpando a todos o a veces nomás he sido muy egoísta pero hoy quiero preocuparme por ti no he cumplido mi promesa yo sé cuando estaba preparando esto le estaba pidiendo perdón a Dios y le dice perdón por aquello que he prometido y no he hecho yo pienso que todos hemos estado en este bote donde prometemos a Dios pero si confesamos nuestros pecados Dios nos perdonará Él es fiel y justo Dios es una lámpara a nuestros pies la palabra de Dios está alumbrando hoy descubriendo los pecados que hemos hecho y las promesas que no hemos cumplido y Él dice esto Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad Dios es tan bueno si tú de todo corazón pides perdón por aquellas promesas que has hecho y no las has cumplido si tú en verdad pides perdón Él dice yo te perdonaré cada vez la Biblia dice que si el justo cae siete veces Dios lo levanta si cae siete veces ocho Dios te levanta este puede ser un buen principio para todos nosotros todos nosotros que nos llamamos cristianos incluso aquellos que no han encontrado a Dios y que lo están buscando y es lo que has estado buscando estás buscando a Dios quien te ama que murió por ti murió por tus pecados por mis pecados toda la maldad que yo he hecho a todas las personas alrededor de mí todas las veces que desobedecí a Dios y lastimé a gente a mi propia vida también o incluso dirigir a gente allá también a la mala vida es el Dios que nos perdona si tú eres honesto pero no seas que es como el noviembre 11 el siguiente domingo después de del 11 de noviembre del 9 de noviembre cuando se cayó en las torres gemelas gente vino a Dios hizo promesas y fue el día más lleno de todas las iglesias en Estados Unidos pero si quieres saber cuál fue el que tuvo menos gente el siguiente domingo la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que él es bueno y justo y él nos va a perdonar que seamos justos que tiene que decir es que nosotros nos acercamos a Dios donde digamos tú eres Dios y yo no lo soy donde reconozcamos nuestra dependencia de Dios y que digamos yo vengo a ti yo vengo a ti para que me restaures me levantes para que proveas para mí para que proveas de la manera en que yo voy a ser bendecido para que yo pueda hacer una bendición a las personas más importante de que Dios te va a dar su presencia y te va a bendecir de que la gente te va a ver a ti que eres luz en medio de las tinieblas si estás viendo esto y estás en un pequeño grupo o si estás tú solo pero si estás viendo esto y has hecho promesas a Dios que no has cumplido de cómo lo ibas a servir o cómo ibas a estar cerca de Él de cómo lo ibas a amar su misericordia y su señorío sobre tu vida y si has quebrado esos promesas que le has hecho a Dios yo estaba perdido yo no sabía de lo que la vida era acerca de yo no tenía un propósito yo estaba perdido buscando en drogas mujeres pero Él vino a mí y descubrí el amor de Dios y dice en su palabra capítulo 3 del Evangelio de Juan versículo 17 Él no está para aquí mandarte al infierno Él está aquí para levantarte del suelo porque nosotros llegamos al suelo y ya no podemos llegar más abajo pero Él está aquí si sabes que estás abajo vengo a ti a salvarte vengo aquí a perdonarte dame permiso para perdonarte de manera libre da tu vida a mí créeme tengo una mejor vida para ti aquí en la tierra pero también en la eternidad si eres tú quiero pedirte que leves una oración donde sea que tú estés en tu carro en tu casa donde sea que estés te estoy preguntando te estoy diciendo que si puedes orar con nosotros hoy tú has servido a Dios y tú sabes que hiciste promesas que no has cumplido hoy es un tiempo para que nosotros crezcamos y para que cambiemos para que seamos mejor para ir a otro nivel en la presencia de Dios para aquellos que lo van a hacer por primera vez la siguiente o cualquiera Dios es el Dios de misericordia di esto di Dios yo creo en ti que tú eres Dios yo no no hay otro Dios pero tú y yo creo que tú nos amas tú amas a la raza humana y enviaste a Jesús para morir por nuestros pecados y todos aquellos que crean en ti tú dices que tú los perdonarás y tú quebrarás el poder del pecado que domina sus vidas en esta vida y darnos el cielo en lugar del infierno en la siguiente yo creo eso y por qué lo creo te pido que me perdones de todas las veces que te he desobedecido y hoy te entrego mi corazón si he hecho una promesa que no he cumplido perdóname hoy recibo tu perdón porque tú dices que tú me perdonarás cada vez y hoy yo declaro Jesucristo tú eres el Señor de mi vida mi vida no es mía es tuya te confío con eso enséñame ahora cómo caminar cómo vivir en fe en ti cómo amar a ti con todo y amar a otros a como me amo a mí te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús amén escucha si hiciste esa oración pastor tiene unas recomendaciones para ti él va a cerrar este servicio gracias por unirte a nosotros espero que te haya sido de bendición como lo fue a mí pastor estamos muy emocionados que tú respondiste en fe a Jesús y regresar a él después de que hemos estado lejos queremos seguirte ministrando y ayudarte en el próximo paso esto es lo que vamos a pedirte que hagas mándanos un mensaje y déjanos saber tu nombre tu dirección tu nombre tu número de teléfono queremos enviarte unos unos regalos y también unos libros que te van a ayudar a tomar el siguiente paso en tu relación con Dios si ocupas una biblia déjanos saber te daremos una si ocupas oración déjanos saber y oraremos por ti y tendremos a alguien que te llamará de la oficina y va a orar contigo esperemos que hayas disfrutado servicio con nosotros escucha sigue amando Dios sigue sirviéndole Dios te bendiga no podemos esperar por verte la próxima vez no podemos esperar